Que mi Jesús dio su vida por ti Que mi Jesús dio su vida por ti Olvida, olvida, olvida el tiempo perdido en el pecado Aquel tiempo muerto entre drogas y alcohol Olvídale, Cristo te ama Quiero decir, te quiero decir Que hay una nueva vida en la palabra de Dios Que hay una nueva vida en la palabra de Dios Olvida, olvida, olvida el tiempo perdido en el pecado Aquel tiempo muerto entre drogas y alcohol Olvídalo, Cristo te ama Quiero decir, te quiero decir Que mi Jesús dio su vida por ti Que mi Jesús dio su vida por ti Olvida, olvida, olvida el tiempo perdido en el pecado Olvida, olvida el tiempo perdido en el pecado O por ti, olvida el tiempo perdido en el pecado Palabra de Dios, que hay una nueva vida en la palabra de Dios. Olvida, olvida, olvida el tiempo perdido en el pecado, aquel tiempo muerto entre drogas y alcohol. Olvida, olvida, Cristo te ama.